Música Buenas tardes a todos, bienvenidos a Multiversidad Mundo Real Edgar Morán. El día de hoy me encuentro con el doctor Carlos Delgado, rector institucional. Vamos a conversar al respecto del segundo congreso internacional, todos los saberes, la educación. Doctor, bienvenido. Buen día, gusto tenerlo. El doctor Carlos Delgado ha sido coautor con Edgar Morán en su último libro, Reinventar la Educación, Abrir Caminos a la Metamorfosis de la Humanidad, el cual se editó por esta casa de estudios el año pasado, ¿verdad doctor? Sí, es un libro que ha tenido un buen impacto, está publicado en La Habana por la Universidad de La Habana, está publicado aquí en Multiversidad Mundo Real, se publicó también una traducción al portugués en Brasil y ha tenido una buena resonancia en cuanto a críticas y movimiento del pensamiento, que es lo que se propone siempre en un libro, ¿no? es hacer mover las ideas. Lo interesante del libro es de que nos abre la puerta a este, yo tengo aquí la duda, ¿no? Segundo o tercer congreso internacional, todos los saberes, la educación. A ver, el congreso, todos los saberes, se editó por primera vez hace dos años, se realizó la primera edición en la Ciudad de México, dedicado al tema Todas las Fronteras, es decir, repensar las fronteras, todos los saberes, para convocar a la comunidad que trabaja pensamiento complejo, complejidad, a pensar el problema de las fronteras, las fronteras entre los conocimientos, las fronteras entre las disciplinas, las fronteras entre las personas, las fronteras de la seguridad de las personas. Hubo presentaciones realmente impresionantes en ese congreso de muy alta calidad. El propósito es que el congreso sea un congreso que se realiza cada dos años, como congreso internacional. Pero a demanda, y por iniciativa también de estudiantes de doctorado de multiversidad de Colombia, el año pasado nos invitaron a convocar un congreso regional en Bogotá, que se hizo en colaboración con la Universidad de Ane, en la capital. Y ese congreso creció tanto que adquirió la magnitud de un evento internacional con participación de estudiantes de multiversidad y otras personas de toda Latinoamérica. Y por eso estamos ahora convocando a la tercera edición del congreso, en el sentido de que se han hecho dos que alcanzaron el nivel internacional. Pero en realidad el congreso está pensado para ser realizado cada dos años, porque una periodicidad de dos años permite que maduren las ideas, permite que se puedan presentar trabajos de investigación que tengan solidez. y no estamos opuestos a que se puedan hacer convocatorias en el año en que no tenemos el congreso internacional, convocatorias que pudieran tener un sentido más de educación, de compartir el espacio con los estudiantes. Aquí también entra la cuestión de los intereses de los estudiantes de doctorado, de someter a sus tesis, sus proyectos de investigación, sus trabajos en curso, a un debate interno dentro de la comunidad de la multiversidad. Y la realización del congreso con una periodicidad menor ayuda a que eso sea posible. Por eso se combinaron las ideas de un trabajo más bien de compartir el espacio de debate, de la investigación, con la idea del congreso internacional. La diferencia es que para el congreso internacional siempre intentamos convocar autores que tengan una obra, que tengan un desempeño y que permitan compartir no solo el trabajo interno que se hace por parte de los estudiantes, sino también orientar un poco por dónde va la investigación contemporánea. Claro. Ahorita rescato esa pregunta sobre los autores. Aquí me gustaría saber un poco cuál fue el origen del concepto del congreso internacional. Si tiene alguna relación con el deseuropelizar el conocimiento que habla Morán, con los diálogos de saberes o con las epistemologías del sur. Sí. Bueno, al final la pregunta anterior te la contesté de una manera ambigua. Son tres y son dos. El primero estuvo dedicado al tema de las fronteras, el segundo estuvo dedicado al tema de la paz y el pensamiento complejo, y el congreso de este año está dedicado a la educación. Sí, claro. Ahora podemos pasar a la segunda pregunta. Sí, en el caso de que ahora sería el segundo congreso internacional, todos los saberes, la educación, y que posiblemente nos abre la puerta para un evento intermedio, pero eso ya será después. La pregunta sería, el origen del nombre de todos los saberes, ¿hay algún vínculo o se pensó relacionado al diálogo de saberes, con la categoría de epistemologías del sur, o una combinación de deseuropelizar el conocimiento de Morán, o una combinación de esas tres, o alguna otra? Verás, aquí en el nombre que adoptó el congreso en su primera edición, hay la impronta personal del doctor Alexander de Pomposo, que tuvo una participación importante en la deliberación y en la propuesta del nombre del congreso. La intención, desde el punto de vista epistemológico, responde a la necesidad de que pensemos los problemas desde su multilateralidad. Si estamos trabajando el pensamiento complejo es porque suponemos que lo que estudiamos constituye una trama, no un hilo, no una hebra de un hilo, sino es un entramado de relaciones. Por tanto, si hasta ahora contamos en la humanidad con un conjunto importante de ciencias y áreas de conocimiento, fuera de la ciencia contamos con prácticas humanas y prácticas de producción de conocimiento vinculadas a ellas, que van desde la vida cotidiana a las formas culturales, hasta formas místicas, religiosas, que también aportan al acervo del conocimiento humano. No tiene sentido que nos planteemos un asunto de interés solo desde un ángulo. Puede tener sentido plantearlo desde un ángulo para profundizar en una dirección, pero desde la perspectiva del pensamiento complejo deberíamos tener siempre una apertura a todos los saberes. Y por eso se quedó finalmente el nombre de todos los saberes como convocatoria permanente para tratar los asuntos que sean convocados a congreso. Sea la educación, sea la paz, sea la convivencia, sean las fronteras o cualquier otra problemática, deberíamos siempre ser incluyentes. Ahora, esa idea también va de la mano de las epistemologías del sur. Es no de la epistemología del sur, porque no hay una, sino de las epistemologías del sur. Hay una cantidad impresionante de propuestas desde las que vienen de los pueblos originarios. La interpretación y las interpretaciones que se hacen de ese modo de pensar de los pueblos originarios, hasta también propuestas académicas, entre las que se encuentran la propuesta de Boaventura de Sousa Santos, la propuesta de Edgar Morán, la propuesta de los que estudian el pensamiento andino-amazónico específicamente, y hablan del pensamiento del sur en esa dirección. Es decir, ahí hay una diversidad también, que de cierta manera algunos interpretan como una contraposición con las relaciones de dominación que vienen desde la conquista de América. Digo algunos porque el pensamiento del sur, en la perspectiva de Edgar Morán, por ejemplo, no se reduce a un pensamiento que responda a la dominación desde una perspectiva de un pueblo en particular. Es decir, Morán nos plantea, en el norte también hay un sur. Es decir, el sur no solo está en el sur, el norte no solo está en el norte, en los pueblos del sur también está el norte. Entonces, la perspectiva norte-sur, aunque tiene un origen, pudiéramos decir, de vocación geográfica, va más allá de la forma que podamos entender culturalmente cerrada a un ámbito de lo político o a un ámbito de lo socioeconómico. Es más que lo socioeconómico y lo político. Aunque efectivamente, la perspectiva del sur es una perspectiva siempre antidominación. En el momento en que tú invocas la diversidad de saberes, automáticamente estás invocando el reconocimiento de la diversidad. Y ese es un valor importante. Claro. Entonces, sí hay una sinergia entre el poliglotismo científico, las epistemologías del sur y el diálogo de saberes aquí metidas en el sur. Sí. ¿Qué pasa? Que cada vez que nos colocamos en una de esas perspectivas, por ejemplo, si adoptamos ahora la perspectiva del diálogo de saberes, el diálogo de saberes también me mueve hacia ciertas posturas teóricas que ya han sido formuladas y que están hermanadas con él. Tengo que pensar automáticamente en el pensamiento de Paulo Freire, automáticamente invoco el pensamiento de Basarab Nicolescu y el tema de la transdisciplina, porque es obvio que el diálogo se requiere cuando hay una contraposición de saberes, cuando existe una diversidad de saberes. Y entonces, yo podría, de la contraposición, sacar la conclusión de la supremacía de un saber sobre otro, y estoy reforzando las relaciones de dominación, o intento poner los saberes en diálogo para producir una democracia cognoscitiva y comunicacional. Es decir, puede ser que un saber, por ejemplo el saber científico, tenga un modo de argumentación y de comprobación de los conocimientos que sea muy efectivo, y ese es un valor fundamental a rescatar, pero eso no demerita en absoluto los valores de la vida cotidiana y de los conocimientos que produce la vida cotidiana, que no pueden competir en el nivel de fundamentación, pero pueden competir en el nivel de impacto que tienen en la sociedad, y por tanto hay que tomarlos en consideración. Bueno, por supuesto, y en este sentido podemos pensar también, pienso en el caso del primer congreso, el que fue Repensar las Fronteras, que hubo una mayor participación, digamos, de lenguas romances, o sea, hubo más ponentes que hablaban francés, español, pero tuvimos el caso de, por ejemplo, la doctora Kineaceva, quien es de origen ruso, pero hablaba en inglés, la conferencia fue en inglés. En esta ocasión vamos a tener, en el segundo congreso internacional, en todos los saberes de la educación, ¿vamos a tener otra perspectiva de otras personas que hablen diferentes? No, en este congreso el idioma oficial es el español, tendremos representantes de países latinoamericanos, de Francia también, pero es un pensador franco-colombiano, Nelson Vallejo Gómez, que va a presentar un taller que se va a presentar de manera gratuita, un taller que trabaja la problemática de la paz, y de la convivencia, y va a presentar también una ponencia muy interesante sobre el entramar, es decir, el sentido de la complejidad para transitar o para explicar la transición de un pensamiento liberal que tiene una perspectiva en una sola dirección a un pensamiento complejo que va en dirección al entramar y al conjugar. Vamos a contar con un saludo de Edgar Morán, que lo grabó el pasado 14 de julio, donde precisamente nos convoca a pensar la problemática de la paz, se hace la pregunta, no voy a adelantar la respuesta, pero sí la pregunta, se formula la pregunta, bueno, si todos sabemos lo que es la paz y la paz es buena, ¿por qué no llegamos a la paz? Porque no basta entonces en la educación que le presentemos la paz a las personas y que le expliquemos a las personas que la paz es positiva, es buena, no es mala, es necesaria, el asunto no va por ahí, la tarea de la educación es otra y allá en el Congreso la discutiremos para no adelantar la respuesta que da Morán a este tema. Claro, pero es interesante conocer que, por ejemplo, un pensador internacional como Edgar Morán siempre nos está mandando un saludo fraterno, ¿no? Pues, lamentablemente, no es posible que pueda viajar, tiene una avanzada edad, pero afortunadamente ha tenido una larga, fructífera vida, goza de una impresionante vitalidad, la lucidez, lucidez no solo en el sentido de la lucidez para la vida cotidiana, sino lucidez para el tratamiento de problemas fundamentales del mundo contemporáneo, problemas de carácter teórico y es realmente muy positivo contar con personas así. En la historia de la ciencia hay unos cuantos pensadores que alcanzaron una magnitud semejante de lucidez intelectual y de aportación de largo plazo y para Morán es muy importante el acompañamiento de lo que ocurre en América Latina. Es muy importante multiversidad y el acompañamiento a multiversidad, pero en general a lo que ocurre en América Latina porque su propuesta de pensamiento del sur va precisamente en la dirección de rescatar toda una serie de valores que se desarrollan en el sur pensando en Latinoamérica como sur en particular, donde su pensamiento ha tenido una gran ascendencia, es conocido, es investigado, es trabajado y es continuado por varias líneas y colectivos de trabajo académico en Perú, en Argentina, en Brasil, en Colombia por supuesto, donde ha tenido un impresionante impacto, aquí en México también y quizás este año puede que nos visite. Esa es una posibilidad. Será muy interesante. Sí, sí. Y también algo importante es de que sigue publicando, sigue trabajando, sigue haciendo parte. Pues, como personalidad y como ser humano, primero mantiene comunicación directa por correo electrónico sobre los temas más diversos y continúa trabajando y con una productividad impresionante. Aquí lo interesante también es, ¿cuál va a ser la agenda de este congreso, de este segundo congreso? Este es un congreso dedicado a la educación. Vamos a tener cursos pre-congreso sobre varios temas, vamos a tener cursos post-congreso, esos son un poquito más agotadores después de dos días de jornada de congreso, pero siempre hay alguna posibilidad de desarrollarlo. Y vamos a desarrollar una agenda que incluye 11 temáticas, donde están los problemas de la educación, la educación popular, problemas vinculados al diálogo de saberes, problemas del mundo contemporáneo, por supuesto el tema de la paz, la convivencia pacífica, tenemos también el tema de la administración pública, temas de políticas públicas, el tema medioambiental, ¿por qué? Porque son temas, todos estos que conectan directamente con la problemática de la educación. Por supuesto está el tema de la creatividad, el tema de las diversas epistemologías y diversidad de las pedagogías. Ese es un tema muy importante, porque de alguna manera la educación contemporánea se ha instrumentalizado tanto que ha puesto en segundo plano la pedagogía. Y primero no podemos poner en segundo plano la pedagogía. Hay todo un lenguaje gerencial en la educación, se habla de gerencia de la educación, se habla de procesos donde uno a veces se pregunta si hay un acompañamiento pedagógico o ya nos olvidamos completamente de la necesidad del diálogo entre el estudiante y el docente, el maestro y el alumno, no importa cuáles sean las categorías, pero el diálogo humano entre el que enseña y aprende y entre el que aprende y enseña, simultáneamente utilizando el lenguaje de la pedagogía freiriana. Y por eso en el Congreso hay una agenda de nuevas pedagogías. Esa agenda está cercana a la agenda de la creatividad y de las epistemologías y de la diversidad epistemológica. Ese es el conjunto de lo que vamos a tratar. ¿Cómo lo vamos a tratar? Lo vamos a tratar dividiendo las dos jornadas del Congreso, los dos días del Congreso. Los cursos son el día antes del Congreso y el día después del Congreso, pero en los dos días del Congreso vamos a tener conferencias en el horario de la mañana, plenarias, vamos a tener paneles en plenario y vamos a tener en el horario después de la comida o del almuerzo, en Colombia se dice en el almuerzo, en Cuba también, aquí se dice en México la comida, vamos a tener entonces el trabajo en mesas de trabajo o comisiones de trabajo, es decir, secciones donde vamos a trabajar en locales más pequeños, grupos interesados en una temática específica. No pensamos hacer presentaciones individuales en el Congreso, sino que las ponencias que han sido presentadas serán ubicadas en conversatorios, serán ubicadas en paneles, de manera que se pueda facilitar el diálogo entre los que comparten intereses temáticos y el público que comparte intereses temáticos. Creo que esa atomización, que es un elemento que no habíamos utilizado en los congresos anteriores, antes habíamos sesionado solo en plenario, facilita más la participación de todos, que podamos escucharnos, aunque claro, no podemos estar todos en el mismo salón, son los precios que hay que pagar para lograr un resultado o el otro. Pero yo creo que esa combinación de actividades plenarias en la mañana y actividades en salones de sesión que podrán estar sesionando cinco o seis salones simultáneamente con temáticas diferentes, amplía las posibilidades de participación. Y después, vamos a dar un tiempo hasta el 30 de septiembre para que las ponencias que fueron seleccionadas puedan ser presentadas nuevamente, revisadas, para poder entonces pasar un proceso de revisión editorial y editar un libro en relación con el Congreso. Es decir, no un libro de memorias del Congreso, sino un libro en relación con el Congreso. Aquí me salen varias preguntas. Bueno, entonces, considerando que va a haber talleres el día 9 de agosto, 10 y 11 serán las conferencias y el día 12 que se clausura con la reunión de doctorantes. Bueno, el coloquio de doctorantes de multiversidad siempre se hace como una actividad al concluir el Congreso. Este caso lo haremos al día siguiente. Coincide con los cursos post-Congreso, que habrá dos cursos post-Congreso en el mismo día, pero se realizará el coloquio de doctorantes con la participación de nuestro personal docente de planta completa que va a estar en el Congreso. ¿Y cuántas conferencias magistrales tendremos, o sea, estarán en este evento y quiénes las darán? Tendremos tres conferencias magistrales. A mí me corresponde la conferencia magistral de apertura sobre el tema de la educación. Nelson Vallejo Gómez va a presentar una conferencia magistral de apertura del segundo día y contamos con una conferencia magistral también de personal de la Universidad Católica de Manizales. Ahora se me escapa el nombre de la persona, pero está en el programa del evento esa conferencia magistral también. Al igual que los cursos. Que tiene que ver con las cuestiones de tecnología y de desarrollo tecnológico vinculado a la educación. Con referente a las temáticas que se estaban tocando ¿va a haber alguna mesa sobre, rescatando una parte del libro que publicaste con Morán, sobre la relación de poder y la educación? Hay dos temáticas, tres temáticas directamente vinculadas a la educación en el Congreso. La temática general de pensamiento complejo, educación y nuevos humanismos está la temática del diálogo de saberes y está la temática de las pedagogías emergentes. En todas, el tema de las relaciones de poder está presente, pero eso depende de las dinámicas de cada una de las mesas de trabajo. Sí hay ponencias en esa dirección. ¿Y cuántas ponencias llevamos hasta ahorita registradas? Bueno, nosotros convocamos el Congreso pensando en un máximo de 100 presentaciones, 100 ponencias. En estos momentos estamos prácticamente agotando el límite en ponencias de... Si sumamos las ponencias presentadas más las conferencias más las ponencias de los invitados ya estamos sobre las 90. ¿Considerando que falta un mes? Sí, bueno, no falta un mes para la convocatoria, para el evento falta un poquito menos y para la fecha tope de presentación de las ponencias que hemos dado una última oportunidad es el último día de julio. porque hay que tener un tiempo para organizar el programa y para poder ubicarlas en la página web del Congreso y que puedan estar a la vista de todos los participantes. Entonces vamos a tener un nutrido de 90 ponencias, las conferencias magistrales, los cursos taller, las reuniones post-congresos y los cursos post-congresos. O sea, va a ser una agenda apretada. Pues es una agenda depende de cómo lo mires. Hay quien se cansa de tanto trabajo y hay quien se revitaliza. Aunque el último día los revitalizados también terminamos agotados, pero es normal en un Congreso. Lo que pretendemos es que haya la mayor cantidad posible de opciones porque el pensamiento complejo es abierto. Por tanto, no solo eso significa una apertura en cuanto a teorías, acercamiento a otros modos de interpretación, sino también a la diversidad de la agenda que puede presentarse en una actividad académica de esta naturaleza. Sí, cuando refería a una agenda apretada no era en el sentido de tiempo, sino era en el sentido de estarse moviendo de un lugar a otro porque hay una conferencia que te interesa aquí, quizá otra acá, un taller acá, etc. Va a ser interesante esa parte, por lo menos conocer otros discursos. Sí, va a ser interesante también si en algún momento un local se rebasa por el interés. Eso puede pasar, ha pasado en muchos congresos. Es un escenario bastante hermoso cuando la gente se siente en el piso en un congreso. Que ya nos ha tocado. Con Morán toca constantemente, con bocas al salón más grande y siempre hay más público y ¿qué pasa con el público? Es preferible estar sentado en el piso y escuchando o de pie en una esquina que no estar afuera en un salón, aunque tendremos también streamen de las conferencias y actividades plenarias. Ajá, o sea también va a estar los paneles plenarios y las conferencias los vamos a transmitir también para que tenga acceso libre la comunidad interesada. Ok, y esto y el congreso en general viene a abonar o a ahondar en esta parte de la crisis de la ciencia que estamos viviendo en la actualidad? Mira, un congreso es yo diría que una especie de oasis en el desierto, no porque sea un desierto la vida académica, sino porque es un punto de convergencia. Un congreso es un puerto, es una villa en la montaña donde tú puedes llegar y como cruce de caminos pues ahí se encuentran los que traen y se encuentran también los que buscan. Encuentran los que están terminando y traen una investigación concluida y la presentan y se encuentran los que están comenzando y quieren compartir ese comienzo y buscan orientación y por eso el congreso no solo tiene la dinámica de las conferencias, los talleres, sino también la dinámica de la conversación entre personas. A veces lo que no se dice en un salón de conferencias se dice en la conversación afuera, nosotros solemos decir en Cuba las conversaciones de pasillo y esas conversaciones de pasillo pueden ser tan enriquecedoras y pueden iluminar tanto a una persona para tomar un determinado derrotero como una lectura concienzuda. En ese sentido un congreso es siempre altamente productivo. Claro, hay quien también hace turismo en un congreso, eso se conoce, hay quien también va al congreso por obligación entre comillas, es decir, se siente comprometido para formar parte de una colectividad, es decir, el congreso tiene todo eso, tiene todas esas características sociales. Ahora, el tema de la ciencia y la crisis de la ciencia pues es uno de los temas subyacentes en el pensamiento científico contemporáneo, tanto porque la afirmación categórica de que la ciencia está en crisis pues dicha por un occidental por lo general tiene ese velo de desgracia que tenemos los occidentales de que la crisis es lo peor del mundo y que la crisis es la destrucción y todo lo demás, a nadie se le ocurre ponerle a un plato de comida crisis, ¿no? aunque también sabemos que una crisis existencial puede ser un momento de ruptura y de creación, aun cuando también sabemos que en el mundo oriental la noción de crisis es también la noción de renovación, por lo tanto no tiene esa carga negativa y en ese plano dentro del pensamiento complejo la crisis se asume en esos términos, es decir, como momento de oportunidad, como momento o encrucijada de cambio, como momento en el cual lo crítico significa ha llegado a un punto en que el cambio es inminente, no sabemos en qué dirección, eso es cierto, pero el cambio es inminente y por tanto, bueno, en ese sentido puede ser admitido que la ciencia ya esté en crisis. La noción de crisis de la ciencia es una noción delicada, ¿por qué? porque en el mundo contemporáneo hay mucha pseudociencia y la pseudociencia aplaude la idea de la crisis de la ciencia para ganar un espacio de credibilidad, no va por ese camino el pensamiento complejo. Ahora, podemos hablar de crisis de la ciencia en el sentido de que la ciencia está cambiando, sí está cambiando, podemos hablar de crisis de la ciencia en el sentido de que algunos métodos y formas de interpretación que en el pasado gozaban de una universalidad casi absoluta, hoy o no los consideramos con tal universalidad si no tienen un grado de generalidad más restringido o sencillamente han sido sustituidos por otro, es decir, como momento de cambio, como momento de oportunidad de cambio y creo que eso es muy saludable, la ciencia si la miramos bien, siempre ha tenido esa coyuntura porque es una actividad primero diversa en su composición, en su contenido, es diversa por quienes la hacen porque el científico no está solo, el científico siempre participa de una comunidad científica y por tanto la ciencia siempre es diversa y sus creaciones siempre chocan ya sea con la vida cotidiana ya sea con presupuestos tecnológicos ya sea con las religiones con los modos de pensar y por tanto hay un intercambio que siempre tiene puntos críticos o puntos de inflexión si los queremos llamar de otra manera claro si en ese sentido cuando yo me refería a la crisis como bien lo comentas era como la oportunidad de la bifurcación que no sabemos a donde va pero es este entramado de encuentros que puede tener digamos un tesista o con su tema de investigación a partir de una plática una tertulia en pasillos con alguna personalidad o sea si yo en esto siempre uso aquella frase del inglés no se puede estar muy seguro es una anécdota entre profesores se dice que en algún momento un profesor joven que está enseñando inglés le dice al auditorio el verbo be y el do no se usan nunca juntos y hay un maestro que está observando la clase y le dice don't be so sure en la misma oración le está diciendo que puede estar la excepción presente en la regla y el pensamiento complejo explica mucho eso el pensamiento complejo explica de que la regularidad si es posible la regularidad puede ser un espejismo por ejemplo las constelaciones del zodiaco es como las vemos no es como están organizadas las estrellas por tanto puede haber un espejismo en la en la regularidad pero la realidad puede la regularidad puede ser también el resultado de una dinámica puede ser un orden emergente por tanto uno tiene siempre que valorar muy bien los pasos que da en la investigación las conclusiones a la que arriba el fundamento con que cuentan y lo que no puede haber es una correlación digamos que diacrónica entre conclusiones y fundamentos porque en la medida en que hay diacronía pues por supuesto pues esa diferencia nos está diciendo de que la investigación probablemente no haya ido por buen camino tampoco podemos confiar mucho en la sincronía porque la sincronía puede ser la ficción de haber seleccionado seleccionado datos de no haber prestado atención a lo emergente a lo diferente el no haber prestado atención a aquello que es esporádico y puede parecerse como ruido y sin embargo puede ser el anticipo de un cambio fundamental en los sistemas es decir hay que andar con mucho cuidado no en el sentido de ser temerosos de los resultados y las conclusiones a que arribemos en la investigación sino en el sentido de ser prudentes porque hay un ejercicio de responsabilidad ese es un elemento un elemento importante en lo que se llama la crisis de la ciencia la ciencia siempre ha sido una actividad responsable siempre lo ha sido pero la ciencia está en un contexto social donde también la irresponsabilidad es una realidad social por tanto no podemos decir de que el científico y la ciencia todo lo que hace lo hace de manera responsable se necesita control social sobre la ciencia en primer lugar desde dentro de la ciencia la ciencia tiene muchos mecanismos para ese para ese control de su propia actividad pero no es infalible como cualquier otra actividad humana entonces en ese sentido también en el sentido de la responsabilidad la ciencia está en un punto crítico porque está cambiando y yo creo que está cambiando para bien desde la década del 70 tenemos obras fundamentales para pensar en esa dirección que nos acompañan hasta el día de hoy y continúan líneas muy amplias y muy consistentes en el pensamiento científico contemporáneo en esa dirección y de ahí la importancia de estos espacios como el congreso para poder debatir para poder presentar por supuesto porque el congreso es mira para algunas personas el congreso puede ser un primer contacto claro porque un estudiante puede participar en un congreso porque un estudiante de pregrado o de posgrado puede en un momento determinado con un tema nuevo ha participado en muchos congresos pero en este va con un tema que le interesa y que va a ser abordado en el congreso y para él es la primera vez pero también como te decía antes momento de presentación de resultados por tanto es un convite que permite el diálogo entre las personas el diálogo interesado en ciertas temáticas por tanto es un espacio inevitable cuando se está haciendo trabajo académico para llegar a ser un congreso tú tienes que tener resultados claro si no tienes resultados que llevar al congreso no hay congreso posible el congreso no es algo que se pueda crear sobre la base de tomar dos tres personalidades y nada más tiene que haber trabajo colectivo tiene que haber comunidad que colabore en ese trabajo que esté interesada en ese trabajo en ese plano el congreso lo hacen muchas personas en particular los estudiantes de doctorado de multiversidad en este congreso tienen un papel protagónico los estudiantes de maestría y de doctorado también de la Universidad Católica de Manizales tienen un papel protagónico porque son ellos los que presentan resultados los que van a participar en las deliberaciones aunque tenemos una participación de estudiantes y investigadores de Argentina de Colombia de Panamá de Ecuador de Perú de Cuba de México no sé si se me queda en este momento algún país no recuerdo ahora si había de Chile finalmente no estoy muy seguro pero es sí como no hay de Chile claro que sí viene Jaime y otros y otros y otros graduados entonces es también un momento en que concurren comunidades académicas diferentes y eso es muy productivo se vuelve sumamente productivo de ahí en la parte de internacionalización sobre todo por formar redes cambiar conocimientos intercambio de opiniones y pues incluso encuentro con el tema el famoso tema de investigación y en este congreso tenemos algo muy especial que fue resultado quizás de una casualidad aunque ya sabes que lo casual le ocurre casi siempre a la persona oportuna no le ocurre a cualquiera vamos a presentar un libro que después lo vamos a colocar en la página de Multiversidad para que se tenga acceso libre a él que es resultado de una preocupación y al mismo tiempo de una oportunidad hay un video en Youtube del año 2007 donde en una conversación con estudiantes de Multiversidad aquí en la en la Ciudad de México precisamente aquí al sur en el Hotel Radisson Morán conversando con estudiantes hace mención de que un doctor un profesor colombiano un historiador colombiano le había hecho una entrevista y habían llegado a la conclusión de que efectivamente a los siete saberes le faltaba un octavo saber el saber sobre el tiempo y la historia buscamos desde entonces quien era el autor que es revista porque Morán dice se publicó en una revista colombiana pero no aparecía quien era exactamente la persona y demás y con con la ocupación que uno tiene siempre en millones de cosas pues al final eso pasó un segundo plano y pasó el tiempo y resulta que en una conversación a partir de que el tema vuelve a salir en el libro Reinventar la Educación entramos en contacto con el historiador la entrevista resultó que no había sido publicada todavía ya estaba revisado el texto de la entrevista por Morán y por Nelson Vallejo Gómez que participó en su en su revisión y finalmente obtuvimos el texto de la entrevista se preparó una publicación ya en forma de libro con el texto de la entrevista con un texto de Edgar Morán que envió a Colombia en el año 1999 sobre el tema de la paz que hoy tiene una enorme relevancia puedo adelantar de que el mensaje de Morán grabado el 14 de julio coincide en lo fundamental con las ideas de 1999 porque hay elementos clave que todavía no han sido superados con respecto al tema de la paz que es el tema de la comprensión humana no tendremos paz si no tenemos comprensión eso está en el texto de 1999 y una convocatoria a comprender a las otras personas se acompaña a la publicación de dos textos de Eduardo Domínguez Gómez que es el nombre del historiador un historiador además muy conocido porque es un autor un coautor de uno de los libros más influyentes en América Latina en la difusión del pensamiento complejo que es el libro manual de iniciación pedagógica al pensamiento complejo él tiene ahí un artículo sobre interdisciplinariedad y los dos artículos que se presentan acompañando a la entrevista tienen que ver el primero con la ideología y el segundo con la llamada posverdad y es realmente son dos textos a mi juicio muy completos de una calidad académica indiscutible donde en primer lugar se rescata el tema de las ideologías en el sentido de que los seres humanos como trabaja Marán en el método el tema de los sistemas de ideas la ideología es uno de los tres grandes sistemas de ideas nos acompañan son irrenunciables es una locura suponer que podemos poner fin a las ideologías el tema está en trabajar con las ideologías comprender las ideologías y poner a dialogar los antagonismos que generan las ideologías y el texto de Domínguez Gómez es realmente lúcido en esa dirección y el segundo que aborda el problema de la posverdad creo que aporta algo muy importante no se trata aquí de un debate entre la verdad y la suposición de que hay una verdad única por lo cual surgió toda aquella reacción del pensamiento posmoderno sino la cuestión fundamental de no verdad contra posverdad sino posverdad contra criterio podemos vivir en una sociedad donde no ejerce el ciudadano el criterio o debemos vivir en una sociedad donde el ciudadano ejerce el criterio y no tiene sentido alguno hablar de una posverdad a mí me impresionó la calidad académica y la precisión conceptual de ese segundo artículo de Domínguez Gómez y creo que es un regalo que pueda multiversidad presentar este libro es un libro pequeño pero muy contundente con dos textos de Edgar Morán y con dos textos de Eduardo Domínguez Gómez yo tuve el gusto de prologar ese libro y hacer la edición científica es uno de los textos que se va a presentar en el congreso con la particularidad de que si los siete saberes fueron distribuidos por la UNESCO pues si estamos rescatando el texto de Morán y la entrevista donde la idea original de Eduardo Domínguez Gómez de si faltaba o no formulada en forma de pregunta falta un octavo saber es respondida por Morán en el sentido de que efectivamente la memoria es importante el sentido del tiempo es importante por lo tanto la historia es un saber fundamental que debe enseñarse en la educación pues vamos a seguir la tradición y por eso ese libro lo vamos a presentar en el congreso y lo vamos a poner disponible en la plataforma de multiversidad que es interesante porque estamos hablando de tres libros completamente diferentes vaya pues los siete saberes que es el que abre la puerta de la UNESCO reinventar la educación donde se habla por primera vez o vaya pues se rescata o se subraya ese punto del papel de la historia como octavo saber y ahora ya la respuesta contundente en este nuevo libro pues yo creo que en este nuevo libro es muy importante el hecho de que se recupere y se publique la entrevista porque es una entrevista de finales de los años 90 que si la memoria no me falla es 99 que se hace la entrevista o el 2000 donde se hace la entrevista y es un texto que Morán rescata la idea en una conversación con estudiantes donde le está dando la orientación sobre cómo llevar un diario de navegación y cómo acceder al pensamiento complejo ese video lo hemos transcrito en el prólogo de este libro rescata la idea pero hasta ahora no teníamos la entrevista original y ahora va a estar publicada la entrevista original y creo que tiene un valor para la historia del pensamiento complejo y para la recuperación del pensamiento de Morán que tiene muchos textos por muchas partes y uno se sorprende de cosas que no ha leído y que fueron publicadas en un lugar y han tenido una pequeña circulación y por el otro lado la honestidad académica de Morán es decir él ni siquiera sabía ya si había sido publicado no había visto la revista era la intención original por muchas razones no pudo ser pero en ese momento no se ha acordado el nombre del profesor pero dijo un profesor colombiano es decir la idea no salió de mí eso es hermoso con la personalidad que tiene Morán el prestigio que tiene también que sea capaz de reconocer este tipo de cosas nos dice mucho del académico y del profesional que es Edgar Morán si porque no se lo adjudica la idea sino que da el crédito de que esto salió y se vuelve una experiencia para todos los que digamos se acerquen ese libro porque nos comprueba de que no necesariamente una lectura profunda como lo que habías de mencionar hace un momento puede generar solamente un nacimiento de una idea sino un conversatorio una pregunta de algún asistente alguna reflexión que haya salido en el pasillo de un congreso es un ejemplo de diálogo de saberes claro está claro para el pensamiento complejo que el pensamiento complejo no es pensamiento totalizado Morán sabe y lo ha escrito en sus libros que no puede pretender un pensador que trabaje la complejidad llegar a la completud del conocimiento entonces eso lo asume como una postura epistemológica que le permite entonces el diálogo con el otro puedo escuchar la crítica porque la crítica trae directamente un pensamiento diferente que es productivo máxime si la crítica viene en forma de una pregunta amable y de una pregunta realmente auténtica interesada que es la que hace Eduardo Domínguez en la entrevista y entonces a partir de ahí claro sobresalen los valores morales del investigador en este caso Morán en este caso Eduardo Domínguez la pregunta y al mismo tiempo la respuesta efectivamente esa es una dirección y la confluencia de ideas aquí me surgen dos preguntas la primera sería Eduardo Domínguez nos va a acompañar en el congreso claro que nos va a acompañar ofrece un curso precongreso y tiene una participación en el congreso y esperamos hacer una presentación también del libro claro bueno se está dando por hecho la presentación del libro y la segunda pregunta entonces sería es una pregunta hipotética en respuesta o en analogía a este proceso que vivió Morán se está implementando con los participantes del congreso a darles la oportunidad que después de su presentación rescaten las preguntas los comentarios y demás y luego reenvíen su documento mira es que nosotros como universidad no tenemos la práctica de hacer libros de resúmenes de ponencias de congreso es decir libro de memoria de congreso claro ¿por qué? porque las memorias están en los resúmenes que ponemos en la página web y ahí está la memoria no es necesario imprimir un libro están accesibles a las personas nosotros intentamos producir los libros sobre la base de la selección el congreso uno llega al congreso con ideas que ya han madurado y tienen un grado de maduración el intercambio en el congreso la ausencia de intercambio es decir no me preguntan nada ¿qué pasó? eso genera en el autor también una reflexión por eso damos un tiempo para que vuelvan sobre sus trabajos y los presenten entonces para la revisión editorial podrán ser seleccionados aquellos que cumplan el estándar de calidad ya todos traen un estándar de calidad de la revisión que se hizo para el congreso y por tanto la probabilidad de que sean incluidos es muy alta pero al mismo tiempo hay muchas correcciones que hacer de todo tipo y se enriquece con las respuestas y el hecho de que no te pregunten es puede resonar muy fuerte lo que voy a decir ahora pero el congreso también te cambia no por supuesto el debate en el congreso puede enriquecer determinada puede incluso provocar decisiones de ir en una dirección o de abandonar una dirección de investigación todas esas cosas pasan en un congreso sí porque es exponerse literalmente es exponer no solamente la idea sino también la persona porque eres el autor y eres el responsable de esos resultados uno puede soñar en su cabeza con determinados resultados pero hay que someterlos a la crítica de la comunidad académica y en el momento en que lo sometes a la crítica una de las formas más inmediatas es precisamente ir a un congreso a un taller donde uno se presentan a personas que uno no conoce y que pueden interpretar en una dirección o en otra lo que se ha dicho que pueden cuestionar la argumentación porque la argumentación puede haber dejado algo por alto haber pasado algo por alto que para la otra persona es obvio que no se puede pasar por alto porque viene de otra tradición intelectual o de otro colectivo y esa es la riqueza de un congreso si por supuesto o sea el discurso digamos la argumentación que uno ya da por hecha puede no ser tan clara para otras personas claro o puede no ser tan clara en general claro y otras personas ayudan a que nosotros tomemos conciencia de eso si por supuesto porque no vienen viciados de nuestra todos estamos muy claros de la respuesta a la pregunta quien soy pero la respuesta a la pregunta quien eres cuando nos la hacen es muy difícil de dar entonces esas son las convicciones internas y como expreso la convicción interna para que pueda ser entendida socialmente y aquí digamos que requisitos tendría alguna persona que quisiera asistir al congreso están en la página del congreso todos los saberes basta con poner todos los saberes y ya le va a aparecer la página ahí en el buscador de google son los requisitos estándar de un evento internacional hay requisitos de carácter temporal es decir hay tiempos para la presentación hay requisitos de carácter editorial es decir se requiere el resumen se requiere título argumentación hay una estructura que está propuesta y la selección de temáticas las propuestas que nos envían son sometidas a una crítica de un consejo científico del evento y a partir de ahí son aprobadas o se les puede dar la oportunidad de que hagan determinadas correcciones o sencillamente puede que sean rechazadas porque no sean de interés de las temáticas del evento o no tengan el nivel adecuado para poder ser presentados claro y en el caso de los asistentes es a público general en el caso de los asistentes nosotros deseamos que la mayor parte de las personas que participen aporten con resultados de investigación por eso favorecemos la participación de los ponentes por eso los ponentes tienen una cuota de inscripción inferior a la cuota de inscripción de los asistentes pero se puede participar también como asistente al congreso por supuesto y quiénes son las universidades convocantes o los organismos convocantes en este segundo congreso internacional desde el primer congreso nos acompaña como entidad convocante la unión de universidades de américa latina y el caribe en este congreso también contaremos con una representación dual como entidad convocante al congreso la universidad católica de manizales es entidad convocante y sede de este congreso y multiversidad mundo real el gran morano pero además contamos con varios coauspicios de universidades y entidades colombianas que nos van a acompañar en el congreso entonces va a ser todavía un congreso muy nutrido de instituciones de organismos y varias representaciones independientes de investigadores así es va a estar bastante interesante entonces este congreso yo creo que va a ser muy interesante y que es una oportunidad que no podemos perder sobre todo porque es un ejercicio académico si es un ejercicio académico y es un ejercicio de concurrencia y de encuentro recuerda que cuando se trabaja en una universidad virtual muchas veces hemos tenido debates hemos tenido aprendizajes hemos participado en foros hemos revisado los trabajos y no nos hemos visto la cara y muchas personas se conocen en el congreso físicamente después de haberse conocido compartido espacios en el entorno virtual y ese es también un valor agregado en particular de este congreso para las personas de multiversidad y tenemos también por supuesto el encuentro pues yo diría ya de los amigos que nos venimos encontrando en estos congresos desde hace tres años ahora en el anterior congreso de hace dos años y luego y en el primero y en el primero pues será todo un placer encontrarnos con nuevas caras con los amigos y conocidos a partir del 9 al 12 de agosto del año 2018 estamos a 20 días más o menos para estar en Manizales en la Universidad Católica de Manizales pues todo un placer doctor que gusto nos estaremos viendo nuevamente en Manizales y pues todo y pues estamos a la orden en Multiversidad Mundo Real Edgar Morán muchas gracias doctor gracias